Flores es distinguido como el mejor libro ilustrado por el New York Times. El libro infantil publicado en México por Ediciones SM recibió dos importantes premios internacionales. La historia es una oda de los pequeños detalles. Se trata de una historia sin palabras cuya idea original fue concebida y escrita por el poeta John Arnold Lawson. De los dibujos se encargó el ilustrador Sidney Smith. Flores cuenta la historia de una niña con abrigo rojo, como de caperucita, que camina a casa de la mano de su padre. En el trayecto corta flores de las jardineras de la banqueta y las distribuye. Hace una ofrenda a un pajarito muerto, da un regalo a un vagabundo o a un perro, o las deja como un adorno en la ciudad. A veces el regalo pasa inadvertido, pero lo importante es el encuentro entre quien lo da y quien lo recibe. El libro ilustrado es una oda a los pequeños gestos y a las pequeñas personas. Es un libro que sin dudas yo en lo personal les recomiendo. Es muy delgadito, pero tiene unas ilustraciones muy hermosas y lo más importante es el mensaje que te deja. Los pequeños detalles pueden hacer el cambio. Los pequeños detalles pueden alegrarnos el día y pueden darnos una esperanza. Es un libro en el cual te cuida mucho la inocencia que tienen los niños. De hecho, este es un libro en el cual se ha distinguido porque está siendo distribuido en algunos refugios a niños sirios como para motivarlos a seguir adelante. Entonces realmente es un libro que les recomiendo muchísimo. ¡Gracias!